Ante la instalación de la Asamblea Nacional, luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el pueblo merideño se moviliza para seguir contribuyendo a la organización popular, para rectificar, profundizar y radicalizar el proceso bolivariano. El Parlamento Popular se hace para que los pueblos debatan todas sus propuestas, sus ideas de cómo hacer de hecho el socialismo, cómo construir la economía, cómo construir el territorio, cómo construir la política desde abajo y desde adentro. No es solamente los instrumentos legales que tenemos al servicio del ejercicio del poder popular, es que nosotros asumamos esas acciones, es desde ese espacio donde debemos nosotros gobernarnos a nosotros mismos. Definitivamente ya las instituciones no responden a las necesidades del pueblo. Nosotros hemos venido atravesando por una etapa de transición, tratando de modificar las estructuras, pero lamentablemente no es desde ahí. Entonces debemos apropiarnos de este espacio, hacernos hacer los nuestros y concretar acciones desde allí. La situación, en nuestra apreciación, es delicada. No se han logrado los niveles de conciencia con relación a la etapa y el momento político e ideológico que estamos viviendo en el país. La única esperanza de los revolucionarios y de la vanguardia revolucionaria en este momento en nuestro país es precisamente el parlamentarismo de calle. Y llegó por circunstancias de los mismos errores que hasta ahora se vienen cometiendo políticamente dentro de las estructuras y desde las estructuras del partido. Es por eso que no nos escondemos, es por eso que seguimos movilizados. Perdió el reformismo, compadre. Perdieron aquellos que quieran ponerle a cualquier bien repartiendo y regalando cosas como si eso es socialismo. El socialismo es propiedad social de los medios. El socialismo es espíritu comunero. El socialismo es que nos entendamos desde nuestras comunidades. El socialismo es que sigamos avanzando hacia el bien común de todos. Y es por eso que estamos aquí. Formación, acción, formación, acción. No nos quedemos en palabras, quedémonos en acciones. Porque ya basta de palabras. El pueblo también está cansado y necesitamos acciones todos los días en la calle, en nuestras comunidades. ¿Quiénes están presentes hoy aquí? Aquí están presentes los revolucionarios de corazón. Porque aquí dentro de la revolución hay revolucionarios de la boca hacia afuera, como decía el Che, para vivir de la revolución. Y aquí están los revolucionarios de corazón, de rodilla en tierra, que mueren por este proceso, por esta revolución. Y eso es lo que queremos, unirnos en un solo plan revolucionario desde el Estado de Mérida. Porque la unidad es popular. ¡Suscríbete al canal!